La Agencia de Seguridad Nacional recogió durante tres años miles de correos y otras comunicaciones de Internet de estadounidenses que no tenían ninguna relación con el terrorismo. Este miércoles el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, autorizó la publicación de documentos que muestran que durante tres años la agencia recogió unos 56 mil correos electrónicos y otras comunicaciones de Internet en los ciudadanos estadounidenses al año. Los dictámenes muestran que en 2011 la NSA informó al tribunal de que estaba recogiendo accidentalmente las comunicaciones de Internet de estadounidenses sin relación con el terrorismo y el tribunal ordenó que encontrara formas de limitar lo que se recaudaba y de cuánto tiempo se guardaban estos documentos. De acuerdo a Clapper, tras el fallo del tribunal, la NSA cambió la forma en que se recogía la información y en el año 2012 el organismo destruyó lo que había recolectado.